Hola Rafi, ¿sabes? Hola, dije Cuando era morro soñaba siempre en grande Playera larga y en los codos siempre sangre Me gustaba jugar con carritos a la metita No me importaba si me regañaba mi abuelita Mirando tele e imitando a los raperos Ese caló y lo comía, fueron los primeros El príncipe de rap fue una institución De adolescente hice mi primer canción Ahora ya de grande es real y me divierto Rimo con lo que caiga e invento todo un cuento En los cuarentas pero en el movimiento El ruko loco va seguro pero lento No me interesa raper por seguidores Lo hago por placer señoras y señores Bienvenidos a este show que se escuche en el foro El ruko loco el mero mero es el moreno de oro El ruko loco el mero mero es el moreno de oro El ruko loco el mero mero es el moreno de oro ¿Más fuerte? El ruko loco el mero mero es el moreno de oro Quiero poner en Adotla Lepantla Cuna de artistas deportistas que vuelan como empapanta No me importa lo que digan, eso no me espanta Y si quieren criticarme, escríbanme una carta Pon atención a lo que escuchas, muchacho Desde morrito siempre fui muy viparacho Traía los Nike, Jordan, rojos con blanco Moreno y prieto, sonriente siempre blanco Jugando con policías y ladrones Se cambia el juego a cenas y condones Papá soltero, responsable y sincero Llegando a tiempo, siempre siendo el primero Viviendo con certeza y siendo siempre terco Más de 15 años, viviendo de este cuerpo En un solo instrumento Válgame Dios, gracias por este momento Que me brotan con los años Y siempre soy capaz de reparar los daños Bien parecido, promedio de estatura Que me dejó mi ex, parece una locura El rucoloco, el meromero es el moreno de oro El rucoloco, el meromero es el moreno de oro El rucoloco, el meromero es el moreno de oro El rucoloco, el meromero es el moreno de oro Vistiendo básico, sin ropa, estrapalaria Soy el moreno de oro con mente millonaria No persigo mujeres, persigo metas diarias Si me la aplicas, ahí te aguantas, me separias No te preocupes si no tomo la llamada A la vuelta te marco, estoy con mi chorreada Quiero poner Aún queda mucho, tengo un chorro de voz Está bien chido que pongan mis canciones Me mueve mucho, tocan sus corazones No me despido, apenas voy llegando Circo, maroma y teatro porque voy avanzando El rucoloco, el meromero es el moreno de oro El rucoloco, el meromero es el moreno de oro El rucoloco, el meromero es el moreno de oro El rucoloco, el meromero es el moreno de oro El rucoloco, el meromero es el moreno de oro